Por suerte pudimos generar dos personalidades que nos acompañen el día viernes para hacer la presentación ante la sociedad, porque la gente quizás se preguntan ¿están trabajando? ¿qué es su convention bureau? Entonces la idea era un poquito armar algo y traer gente muy importante a nivel mundial y a nivel nacional para que nos explicara un poco toda la implicancia que tienen los bureaus y la parte de convenciones, el turismo de convenciones en el mundo y nuestro aporte local trabajando en esto. ¿Cuál es la temática del bureaus precisamente? Justamente apuntarle a un segmento del turismo que es de los que más crecimiento está teniendo en el mundo que es el turismo de congresos y convenciones. En esto entran los, digamos, todo lo que sea presentación de producto, asociaciones, asociaciones médicas y lo importante de esto es que nosotros lo apuntamos a mejorar la baja, es decir, a levantar nuestros niveles de ocupación en la baja cuando uno está deprimido, cuando el mercado está deprimido y eso les interesa a las asociaciones porque les sale más económico normalmente. Entonces ese mix que hay que hacer es el que tratamos de trabajar nosotros identificando dónde están los potenciales organizadores de congresos y la gente que necesita organizar el congreso, bueno, y la pelea es traerlos para aquí, para Iguazú, entre cualquier otra parte del mundo. Hace ya un tiempo largo que vienen trabajando en la posibilidad de tener este lanzamiento que va a ser el próximo día viernes en el Salón de Eventos de la Media. Bueno, ¿cómo se espera el lanzamiento verdaderamente dicho? Bueno, el lanzamiento va a ser, como les decía, con dos personalidades. Uno, el licenciado Sismanian, de Turismo Nacional, y el otro es el señor Celesales, que es un presidente de una empresa mundial organizadora de congresos, que es MCI, que vienen justamente para darnos una charla de la visión nacional, mundial, de estos congresos y convenciones, de estos buros. Y bueno, después nosotros, en base a lo que ellos dicen y a lo que nos están indicando las cuestiones internacionales, vamos a mostrar lo que estamos haciendo en el buro.